Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En este episodio de las cocineras vamos a estar preparando una agua fresca de melón. Y los ingredientes que vas a necesitar es nomás un melón, azúcar y agua. Y vas a necesitar más agua que esto, pero pues es nomás para necesitarles. Se necesita la agua. Ok, lo primero que van a hacer es enjuagar el melón para quitarle la tierra y todo eso para que esté limpio. Y pues yo nomás lo voy a enjuagar aquí en el sink. Y si nomás lo enjuagas hasta que tú sientas que ya esté limpio y ya. Ok, después de que lo enjuagues lo vas a traer aquí a una tabla y le vas a cortar estas partes. Del melón. Las N's. Si tienen un cuchillo más grande pues usen eso, pero yo no tengo eso. Ay, este melón está medio descolorido. Ok, amigos. Ok, después de que hayas cortado el melón a la mitad, le vas a quitar la semilla con una cuchara. Y ten cuidado que no se te vaya a regolar el melón. Ay, a mí como me va a ansias las semillas. Ok, me Happy Birthday. ¿Quién estáis? ¿Quién estáis? Ok, so después de que le quitan la cáscara al melón lo van a querer cortar en pedacitos chicos porque después lo van a licuar, so nomás cortenlo así y después como en cuadritos, así y pues cortan todo el melón y ahí ahorita lo voy a hacer después, ok ya Ok, después de que hayan cortado el melón, yo también he cortado todo porque no me va a caber todo en esta licuadora porque está chiquita pero después lo meten a la licuadora, ¿verdad? y después le van a echar agua y ahorita aquí tengo como 2 cups and 1 fourth y pues a ver si es suficiente Ok, so le quité tantita agua, le quité así, mira, tanto así y ahorita ya nomás lo voy a licuar para que pues se licue Como no he hecho todo el melón en la licuadora, voy a echar el que ya licue aquí en una jarra Ok, pues nomás así Ok, y ahora voy a licuar el resto del melón Ok, ahora ya nomás le voy a echar el resto del melón Oh, y también a la jarra le eché poquito hielo para que estuviera fría la agua Ok, después de que ya hayas echado el melón aquí a la jarra, ahora le vas a echar azúcar yo le voy a echar una de estas pero si la quieres estar probando para ver pues que dulce la quieres o así Si, esto es muy algo que me ofreceré Y luego pues ya después nomás lo quieres licuar No, no, no Y luego Me istia de las tierras Drop the forza ¿Tierne? Gracias por ver el video.